Amarilla, si hay agresión Dedicad El Undertaker ¡A la toma de bambos! ¡Carajo! Chicos, mi predicción del partido Gana el Madrid 2-1, pero vamos a sufrir Y va a empezar perdiendo, pero Confiamos en que tenemos que pasar ¡Far a juego! ¡PAROL UNI! Mira, mi amigo ha llegado tarde, como siempre El Pancho llegando tarde, 24-7 ¡Far a la oferta! ¡Va a llegar otra vez dentro del área! ¡Far a la oferta! ¡Oye! ¿Tu predicción para el partido de hoy? El Madrid se elimina Y no van a prórroga ¡Buuu! O sea, que gana de dos Recordemos que el primer partido el Madrid pasó robando Estamos jugando sin delanteros Yo qué crees que te diga, pero sin delanteros no se puede jugar Solo España de 2012 Que gana la Eurocopa sin delanteros No se incluía ¿A qué se dedicaría Mendy si no fuese futbolista? Vendedor de Ciclopedia ¿Y Vinicius? Vinicius tocaría la batuca en una En una favela Y por último ¿A qué se dedicaría Rüdiger? Rüdiger Eh... Booseado ¿Qué prefieres? ¿Que Toni Kroos te pegue una colleja? ¿O que Camavinga te... Te pegue una torta? Que me la pegue, groma La pegará con estilo Kroos nunca se enfada ¡Dios! ¡Luny! ¡Macho! 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 ¿Qué hace Luny? Madre mía, tío Le tenía que haber pegado ahí o algo, tío ¡Macho! Si el primer ahí pum Oye, o venda Pues ya lleva ya cuatro mal Echándole huevos Es que como le metan ya empatado Es que... Tocan los huevos Es que no están haciendo nada Es que tocan los huevos, tío Esta gente No están haciendo nada A veces que tenemos que ir perdiendo 3-0 Para que empiecen a paquilar ¡Macho! ¡Vamos, pibito! Madre mía, tío ¡Vamos, joder, tío! ¡Ey! 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 ¿Tú prefieres Que Chua Mení Te haga Una pasta a la carbonara O que Bellingham Te corte el pelo? Que Bellingham me corte el pelo Fate Ya, como llevas el buen pelado Ya seguro que pelas bien ¡Claro, claro! ¡Ey, ey! Escúchalo ¡Macho! ¿Qué has hecho? ¿Viniste? Amarilla Si es su agresión Si es su agresión Si es su agresión Es roja De toda la vida Agresión es roja Sin balón Si es que eres corto A ver Cuando tú agregas A un jugador Que no tiene libre balón Mira, mira Si es su agresión ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Qué es? Si es que eres corto La primera es amarilla Y la segunda es amarilla Roja La primera es amarilla Y la segunda es roja ¡Ey! En el cuello Madre y vida ¡Nacho! ¡Ey! Le saca esto Ya ha terminado ya Ya se ha terminado Hasta luego Es que ¿Para qué le pegas un empujo? Es que Eres más corto De un segundo Chaval Eres más corto De un segundo Un premio Y toda la que está guiando Cuando me ha citado Es el jugador Más que no se te hay Martín y el tercio No habla Madrid No habla Madrid Y hasta No habla Mira, es que la primera Ya es amarilla La primera ya es amarilla ¿Y eso qué? Y eso es roja directa Eso es roja directa Hijo mío Si ha sido falta ¿Qué hace? Si ha sido falta ¿Qué hace? No, pero si Con el reglamento hermano Una amarilla La primera Esa es roja Esa es agresión Esa es agresión Es roja No tiene valor No está disputando Es que no sea tontería Que tiene en la cabeza Yo no sea tontería Que tiene en la cabeza Si no juega en el Madrid Yo creo que se te va a dar Más odiado Si juega en el Madrid Es un más odiado No, yo está flipado ¿Sabes? ¿Sabes a qué te están dando Como que si premios Que si no se quepa No empiezo y más Mira, qué partido Me estáis dando ¿Qué partido me estáis dando? ¿Un equipo por A? Almería Venga, me toca a mí Por B El Borussia Dortmund Por C Cádiz Por D El Dinamo de Zagre Por E Arbetti Yo Yo Si, Vinny Si, si, si Ven, venga Vamos arriba Ey No Que falta Claro que falta Le hace una pregunta Un jugador Que ha jugado con Messi Y con Cristian Y que Vamos Iguain Iguain Ya Vamos, vamos, vamos Vamos mis chavales Eso tiene que Vamos Vinny, Vinny Go Vamos 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 Beringam Vinicius tenía que estar en la calle Vinicius, mira Vinicius Vinicius tenía que estar fuzgado Mira que es tonto Pero luego es bueno Vinicius tenía que estar fuzgado Te lo robo más Vamos Te lo robo más Igual que en la ida Mira que es tonto Acá de Vinny Oh, no sé No le vamos a ver tú Que todavía no me fío yo Ya bueno Ahora le entra a esta gente Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira el Heide ahora Ese como le pega Mira, mira Dolmos Yo Gacho No sé ni Niño No Vamos 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 Claro que sí Se está jugando el Madrid de Tena Claro que sí Madre mía Orban Que estaba en el Valencia Madre mía Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí hay partido Vamos El Breaker No decidirá Si es ¿Al verde? Madre mía Chacho 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 Madre mía Madre mía Vaya partido Tío Es increíble Madrid El peor partido Que se está haciendo De toda la temporada Tío Increíble Madre mía Tío Que estamos embotellados Contra un equipo miserable Hostia Hostia Tiene que entrar uno Tiene que entrar uno más Tienen 12 minutos Y estamos Yo no sé Qué cojones Que parece un equipo Vamos ahí arriba Un equipo de barrio Vamos Estos metidos atrás Vasculando Sin delanteros Vamos Hostia Hostia Hoy qué buena Va Uuuu Qué buena Rodrigo Vita ya Bien Bueno Cuarta Pues chavales Termina el partido El Madrid pasa Con más pena Que Gloria La verdad No me ha gustado Nada el partido Que ha hecho Se ha merecido Ganar Leipzig No me gusta Cuando el Madrid Viene la eliminatoria Ganando Contra un equipo Que tampoco Supuestamente Es un gran equipo Porque mira luego Lo que pasa Se confían Y bueno Porque ha estado Fallo En el Leipzig Que si no te pintas la cara Y te va la prórroga Y qué Pero bueno Ya estamos en cuarto Así que A full Qué opina el partido De hoy A ver chavales Pensad cómo ha pasado El Madrid En la ida Robando Con un go Anulado Según el reglamento Está bien anulado Eso es el go De toda la vida Porque no intervenía Para nada Eso es una cosa Luego aparte Que del partido De Madrid No se puede ni hablar Porque no ha hecho nada No ha jugado a nada Y encima Ha robado Ha robado otra vez Otra vez más Otra vez más A 122 años ¿Por qué han robado este partido? ¿Por qué han robado este partido? ¿Cómo que por qué han robado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo que por qué han robado? ¿Qué han hecho? Tú no has visto el partido Vinicius Otra vez más Martin Luther King El premio Nobel de la Paz Yo qué sé El mejor jugador del mundo Balón de oro El más humilde Ha cogido Y se ha liado ahí A MMA A MMA Puñetazo Limpio ahí Lilia Tucuria De aquí de España Te ha hecho una garrita Una garrita El Undertaker El Undertaker A mí lo que no me ha molado La verdad Ancelotti Es que no le ha dado Ni un minuto a Brahim Que fue El MVP del partido En Alemania Que marcó un golazo Y gracias a él Están hoy En cuarta final Pero bueno Así al fútbol Que hacen justo Y bueno ¿Favorito para ganar la Champions? Pues ahora mismo Favorito El único que veo así Es el City El City Que le ha ganado hoy Al Copenhague 3-1 Ha marcado A Kanji Julián Álvarez Y Haaland de nuevo Que no para de meter Y la verdad Que ya hay equipazos Está el Bayern El PSG El City Y el Madrid Vaya cuatro cocos Ahora queda Barça o Nápoles ¿Quién crees que podrá pasar? Obvio el Barça Vale Después queda Arsenal o Porto Que perdió el Arsenal 1-0 Pero ahora juegan en Londres ¿Quién crees que pasa? Yo creo que pasa El Porto El Porto Yo creo que pasa el Arsenal Venga Se lo voy a dar al Arsenal Después nos quedaría El Atlético Inter Que el Atlético Recibe al Inter En el Wanda Después de perder 1-0 El Atleti Palma Palma Yo creo que también pasa el Inter Y ya el equipo que nos quedaría Es el Dortmund PSV Que creo que empataron a uno Empataron a uno Allí en Holanda Pero ahora juegan en el campo Alemán ¿Quién crees que pasa? Dortmund Vaya cuartos de final La verdad Te puede haber un clásico En unos cuartos de final Te puede haber Un City Madrid Un Madrid PSG El Madrid recibiendo a Mbappé Un clásico alemán Con el Dortmund Bayern O sea Vaya cuartos de final Vamos a tener Y bueno chicos Esta ha sido nuestra relación Del día de hoy La verdad que ha sido El partido ha sido un poco gris El Madrid ha jugado Bastante mal Pero bueno Estamos en cuartos de final Que es lo importante Así que nos vemos En la siguiente relación No olvides darle like Suscríbete Let's go my friends El Undertaker El Undertaker